Tabarnia estrena otro vídeo que va a sacar de quicio a Rufián y Puigdemont. El dramaturgo catalán anuncia un viaje a Waterloo, donde reside Puigdemont. Pretende entrevistarse con el expresidente fugado y comparecer ante los periodistas. En vísperas de que muchos catalanes vuelvan a salir a la calle este domingo convocados por Sociedad Civil Catalana, Tabarnia la imaginaria república que une a Barcelona y Tarragona vuelve a convertirse en el azote del independentismo, que tiene sumida a Cataluña en un interminable bloqueo político e institucional. La entidad que preside simbólicamente el dramaturgo Albert Boadella ha puesto en marcha la llamada Operación Otra Pica en Flandes que no va a gustar mucho al expresidente Carles Puigdemont. En concreto, el vídeo resume la reunión del gobierno tabarnés en la que se decide un próximo viaje de Boadella a Waterloo, donde reside el expresidente fugado. El ejecutivo tabarnés ha difundido las imágenes de la reunión celebrada entre el presidente de Tabarnia, el portavoz, Jaume Vives, el ministro de Deportes, Tomás Guachi y el presidente de la plataforma por Tabarnia, Miguel Martínez, para ultimar los detalles del proyecto. Los impulsores de Tabarnia con el presidente Boadella a la cabeza, se personarán el próximo día 22 a las 9 de la mañana frente a la mansión de Puigdemont en Uautarlú. Allí tratarán de entrevistarse con el expresidente autonómico. Después, Boadella dará una rueda de prensa en el mismo centro internacional de prensa que ha utilizado el expresidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!